Mr. Banano dice que si sale cara tienes que darle like y suscribirte y acaba de salir cara así que yo que tu le haría caso a esta banana Muy buenas chavales que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video para el canal y chicos en este video voy a hablaros sobre los nuevos desafíos de Deadpool Ya sabéis que cada semana nos van a estar metiendo dos nuevos desafíos para ir completándolos y pues cuando completemos todos los que estén disponibles nos van a proporcionar la skin de Deadpool Así que en este video os voy a decir cuales son los desafíos que se han filtrado para mañana porque mañana salen los nuevos desafíos y ya de paso vamos a ver como se pueden hacer estos desafíos Porque es que ya se ha encontrado hasta como hacerlo, o sea la gente lo encuentra antes del día de que salgan, o sea es increíble Pero chicos antes de nada deciros que voy a estar regalando skins de la tienda vale, quiero que recordéis que tenemos un sorteo de skins de la tienda para la gente que haga estos requisitos Tienes que suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones y poner un comentario relacionado con el video y con el hashtag TeamFex vale Una vez haga eso me pasas captura por Instagram o por Twitter de que estás suscrito y has puesto un comentario con el hashtag TeamFex y ya te podrás llevar cualquier skin de la tienda a alguno de vosotros Y ya pues si le dais like mejor que mejor no para apoyar y hacer más sorteos de este estilo Así que darle like y suscribiros con la campanita activada si queréis skin gratis de la tienda en vuestra cuenta de Fortnite Dicho esto chicos avisaros de que al principio del video Mr. Manano me ha dicho que hagáis un reto y si no lo hacéis pues aceptar las consecuencias Ahí lo dejo, yo ahí lo dejo eh chavales pero bueno dejamos de tonterías y vamos ahora sí que sí con los desafíos de la skin de Deadpool Y es que como ya bien he dicho cada semana nos van a meter desafíos de la semana como siempre han hecho en todos los pases de batalla Pero esta vez tenemos nuevos desafíos extra que podemos hacer para desbloquear la skin de Deadpool vale Para la gente que todavía no lo sepa después de 537 vídeos de Deadpool de todo el mundo de todo YouTube está plagado de vídeos de Deadpool Pues chicos deciros que para la gente que no lo sepa los desafíos de Deadpool son exclusivos para conseguir la skin de Deadpool Es decir que no hace falta que completes los desafíos del pase de batalla para tener la skin de Deadpool Es decir que lo que tienes que hacer es meterte en el ordenador de Wade Wilson y hacer los desafíos que vayan metiendo Todo esto obviamente con el pase de batalla comprado o sea si no no puedes tener la skin de Deadpool es obvio Pero chicos ahora sí que sí vamos con los desafíos filtrados y es que el primer desafío que tenemos que hacer Como digo esto lo van a meter mañana el primer desafío es encontrar el cartón de leche de Deadpool vale El cartón de leche vale de momento no se ha encontrado la ubicación pero en un principio debería estar vale Justamente en la zona del búnker vale la zona del búnker de Deadpool justamente donde está el ordenador Y donde está la carta que le envía a Epic Games pues justamente en esa salita debería estar el cartón de leche vale También quiero destacar una cosa muy importante y es que aparentemente vale aparentemente Todos los desafíos de Deadpool van a ser exclusivos de la pantalla del pase de batalla Es decir que de momento parece ser que ningún desafío va a ser dentro de partida excepto el de no le des las gracias al autobús Que por cierto increíble desafío eh pero chicos el caso es que el desafío primero que saldrá mañana será Encuentra el cartón de leche de Deadpool que se encuentra en la zona de Deadpool vale el búnker este extraño que tiene Wade Wilson Y vamos con el segundo desafío chicos que es encuentra las chimichangas de Deadpool alrededor de la pantalla principal del pase de batalla vale Esto para la gente que no lo entienda tenemos que meternos en la pantalla principal del pase de batalla En la zona de donde pone pase de batalla o sea más claro imposible Y aquí tenéis imágenes chicos de donde se van a estar encontrando todas estas chimichangas Son un total de 3 vale la primera de todas se encuentra justamente en la zona principal Donde tenemos lo de mesa de desafíos próximamente cámara de mejora pase de batalla agentes asignación diaria Ahí justamente tenemos la skin de Tenetina que está sentada en una silla y con los pies encima de una bombona de gas o como se llame eso Y justamente debajo tenemos una chimichanga esto todavía no está vale lo van a meter mañana son desafíos de mañana repito Luego tenemos la siguiente ubicación de chimichanga que se encuentra en la zona de agente vale chicos En la zona de agente nos tenemos que meter en la zona de Brutus y justamente en la mesa que tenemos de Brutus Al lado del café se va a encontrar la siguiente chimichanga Y luego vamos con la última chimichanga chicos que esta se va a encontrar en la zona de mejora vale chicos Y ahí podremos conseguir la siguiente Habéis visto las imágenes por pantalla aunque ya digo no se ven muy bien Ni tampoco se ve muy bien la ubicación pero por eso mismo os las he enseñado en vídeo vale Así que mañana mismo chicos os metéis aquí Hacéis los desafíos y tendréis prácticamente ya las dos semanas completas A no ser que no hayáis eso la primera semana que es muy fácil es encontrar la carta Y no darle las gracias al autobús Así que chicos ya digo seguramente en la semana número 7 ya podamos desbloquear la skin de Deadpool Por cierto una skin que me parece brutal y pues mañana no hace falta que veáis ningún vídeo Ya simplemente con este vídeo yo creo que mañana os metéis y al ver este vídeo podréis completar estos desafíos muy fácilmente vale Chicos poco más que decir realmente espero que os haya servido dejar un pedazo de like si os mola la skin de Deadpool Y chicos también dejar un like si tenéis ganas de poder conseguirla y jugar una partida con esta skin Os voy a poner ahora al final del vídeo un pequeño gameplay filtrado de cómo va a ser la skin oficialmente Y cómo se va a ver la skin en partida para la gente que no lo vio en el vídeo de ayer Os enseño ahora cómo va a ser la skin de Deadpool en partida Vais a ver un pequeño gameplay de la única persona en este maldito mundo que tiene la skin de Deadpool No desbloqueada sino pues de formas un poquito por así decirlo ilegales Y tiene la skin de Deadpool y pues puede jugar con ella Así que vais a ver un gameplay ahora de esta skin y me decís qué os parece en los comentarios Así que chicos me despido un saludo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!